Hey, es contigo, te estábamos esperando, escucha lo que tenemos para ti ¿Y quién les habla? Néstor García Presentamos con inmenso placer a la nueva realidad El BIME MUSIC La verdadera evolución musical La verdadera evolución musical El BIME MUSIC BIME MUSIC BIME MUSIC Dale guayar Tú ves, qué pasó, que hay en tu red irremediablemente Y de ti, que hay de ti, te fumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando, tú amélo La noche que me hiciste entre tus brazos Tontuya Y siempre estoy amándote en silencio Por soñando con mi cuerpo, tú lo he hecho Bañado por la luna y mil caricias Perdido En las mezclas DJ Luis La mente maestra El BIME MUSIC Display La verdadera evolución musical La verdadera evolución musical La verdadera evolución musical Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando, tú amélo La noche que me hiciste entre tus brazos Para todos ustedes Por DJ Luis La mente maestra Escucha Escucha El espectáculo musical Has buscado En toda Venezuela El BIME MUSIC Display La verdadera evolución musical Siento olvidar Siento olvidar tus ojos Una rara emoción Siento rozar tus labios Una gran tentación Más tengo que alejarme Tú lo quieres así Debes estar de amarte Y yo muero por ti Todo el mundo necesita amor Todo el mundo usa una ilusión Tú eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Para tu intervención Entrégate sin condición Les habla Néstor Chin El CDL 2021 W6 Tengo el inmenso placer de presentarles El BIME MUSIC Display La verdadera evolución musical Dices que solo el sueño Puedes hallar amor Piensas que no hay tu sueño Tiene tu corazón Yo puedo hacer que olvides Si aquí el mundo lo suena Puedes hallar el cielo Donde no hay más dolor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo busca una ilusión Tú eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siente una pasión Verás que no hay razón Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición Que hagas más sufrir Este éxito pegó duro en sus tiempos de gloria Hacemos que viajes unas décadas más atrás En todas partes En todas partes Suena El BIME MUSIC Display Siempre estoy pensando en ti Lamento que sea así Porque ya la vida Sin muchos besos No se puede vivir A veces quisiera ser Ese otro es tu vida Y llegar hasta lo más adentro No se puede sentir Porque lo nuestro Ya no es el mismo sentimiento Creo que ya llegó el momento Esto se ha muerto de hace tiempo Y esto me quema por dentro Todo esto es una locura Y el BIME MUSIC Es una amargura Vuelve por yo Y ya no me hagas más sufrir El poder total de El BIME MUSIC Display La verdadera evolución musical Inversiones IRBIN La nueva inversión del Estado Bolívar Memes Mix Tu página mini tequera Centro de copiado Desde Ciudad Guayana Aquí está El BIME MUSIC Display La verdadera evolución musical No es un palo de agua Es un palo musical Nos adaptamos constantemente A las peticiones de ustedes Nuestro público El BIME MUSIC Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensarte el amor Que de un corazón Que hace duro de mí Al final Inculta tu corazón Yo me atribué a soñar Y a buscar en que tu beso es la pasión Que siempre quise hallar Que me ocultó tu corazón Mixeando Al cien por ciento DJ Luis La mente maestra Mi corazón Muy bien Mi vida Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mi te di y la ilusión perdí Junto a ti, junto a tu corazón Sellaste a ti la sol de vivir al recordarte Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir Con tu recuerdo, cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía, yo quiero morir Elvis de Vinci, Vixplay, la verdadera evolución musical Tus ojos, me tienen tus ojos Cuando me miras, inquietan mis ojos Quiero arrojarme en aguas profundas, venidas de rojo Tu boca, que tiene tu boca En tu sabrosa, hay maliciosa boca Que cuando me besas, atrapa mis labios y me vuelve loca Yo no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche, vener junto a mí En mis sueños, mi amor incertante Nunca le voy a amarte Despertar entre nubes, tus besos Sentir embelezo, es dar gusto a ti Y tu cuerpo, posada en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos, me tienen tus ojos En mis sueños, en mis labios rojos Quisiera saber, saber que el misterio Oculta en tus ojos Y no puedo dejar de soñarte Y noche tras noche, vener junto a mí En mis sueños, mi amor incertante Un cálido amor incertante Despertar entre nubes, tus besos Sentir embelezo, es dar gusto a ti Y tu cuerpo, posada en mi cuerpo Y sobre mis ojos Tus ojos Tus ojos Elvis de Music Display La verdadera evolución musical Tristiga Que se muerde tu sol Que me hace soñar Que llena mis ojos Me pasiú Que se muerde tu dolor Que impida peca Y me vuelve loca De amor Ya está aquí, para todos ustedes, la nueva tendencia en espectáculo, el Disney Music, Display, la verdadera evolución musical, y Jane Lewis, la mente maestra, mezclando como si mañana se acabara el mundo. ¡El Disney Music! Soy, soy, soy tu alumbra, soy, soy, soy el viento. Yo soy, soy tu alumbra. ¡Ey! 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 Que aunque me des el cielo, sin tu amor no habrá consuelo. Ven y dime en el oído, que mi amor no está perdido. Soy, soy, soy tu sombra. Soy, soy, soy tu aliento. Soy, oi, oi, tu alumbra. Soy, soy, soy el viento. Soy, 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 soy Hoy te veo indiferente Como el resto de la gente Yo, tras este amor vivido Soy juguete de tu olvido Soy, todo lo que tú quieres Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, oy, oy tu alumbra Soy, soy, soy el viento Soy, 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 soy Soy, soy, soy tu alumbra Elvis Music Barbería Kobe Bryant Ubicada en el Centro Comercial Alta Del Cruce de la 45 La Barbería de los Profesionales Desde Ciudad Guayana Aquí está el Combo Extremo Hoy te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones de niño fatal Eres sucio sin miedo No respetas el juego No te mueves con nada Y te tomen las ganas Venirme llorar Para darme consuelo Ya no quiero sucesa No seré más sucesa Ya no soy una niña Como con tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de espera Yo te vuelvo a mi vereda Y te voy a vestir a mí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de espera Yo te vuelvo a mi vereda Y te voy a vestir a mí Ya no soy una niña Ya no puedes jugar Ya no puedes pagar Ya no puedes pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre, 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 perdido Tu ruido y sienes se llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio sin miedo No respetar el fuego No te mueves por nada Y te comen las alas Y te verme llorar Para darme consuelo Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de espera Yo te vuelvo a mi vereda Y te voy a vestir a mí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de espera Yo te vuelvo a mi vereda Y te voy a vestir a mí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de espera Yo te vuelvo a mi vereda Y te voy a vestir a mí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de espera Yo te vuelvo a mi vereda Y te voy a vestir a mí No puedes pagar No tienes que pagar Escuchas, mezclas en formato HD con Ení, dime si Dixplay La verdadera evolución musical Mi pequeña siempre te amaré Canto escuchar tu voz, canto mirar tus ojos, canto sentir tu piel No puedo ya olvidarte, y aunque pequeña estás Es grande el sentimiento, que me hizo comprender Que tú eras para mí Mi pequeño amor, nunca te olvidaré Mi pequeño amor, a tu lado estaré Mi pequeño amor, no llores más por mí Mi pequeño amor, yo siempre te amaré Mi pequeño amor, no llores más por mí Mi pequeño amor, no llores más por mí Mi pequeño amor, no llores más por mí Cuando te conocí, no quise ni pensarlo Pero algo entre los dos, nació sin intentarlo Quise decirte adiós Mi pequeño amor, no llores más por mí Mi pequeño amor, no llores más por mí Mi pequeño amor, yo siempre te amaré El único creador Elvis, el manager DJ Luis La mente maestra Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo Y te lo daré Me conquistaron sus ojos La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabor abierla en su carada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Somos entusiastas del buen gusto Siempre tenemos más Y no pararás de vibrar con nuestro show Inimitable Ay, amor El DJ Music Pixplay La verdadera evolución musical Sonando Lo nuevo Y lo mejor Corazón Tengo Tengo celos, tengo De verte hoy en otros brazos Siento Siento Rana, siento De acariciarte en mi regazo Ay, amor Me estás jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo tomarte solo el pensamiento Acariciarte en mi regazo Acariciarte en mi amor Acariciarte en mi No puedo tomarte solo el pensamiento Tengo, sueño, tengo Y es que tan mis días es mío Siento Tan asiento De acariciarte en mi regazo De hacer todo tu cuerpo Mío Ay, amor Tú estás jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte solo el pensamiento Ay Rico, amor Siento Rico Así Así Mente Amor 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 Me estás jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo amarte solo el pensamiento 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 CC por Antarctica Films Argentina